Es que yo te amo tanto como a nadie Fíjate, que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna Óyeme, grávate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni esa forma de quererme Nadie, 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 absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú Nadie.